Ahora te quiero mostrar algo que siempre que paso me llama la atención es de ver, mira esta cola para los helados yo pensé que estaban regalando algo, pero no es que como acá los climas son tan difíciles entonces como ver un helado es algo espectacular porque hoy día salió sol, mira ahí lo están preparando lo están haciendo con una batidora, todo artesanal y eso que los alemanos son bien especiales para los gustos y los sabores pero bueno, pasan todas las reglas de sanidad y lo están haciendo de una forma artesanal y como ves, están todos haciendo la cola para poder recibir sus helados imagínate, porque hoy día salió sol entonces es algo raro y bueno, algo más de aquí de Hamburgo espero que te suscribas que hagas un comentario y como siempre me despido de ti con un avión a un vierce tschüss